Hola amigos, ¿cómo están? Ay, qué chévere estar por aquí porque siempre quise como hacer un videíto o hacer una cosita como para sentirme como que hablo directamente con ustedes siento que es otra manera y es algo más personal Ay, creo que me dio un calambre en el pie es que estoy de rodillas este, es como más personal y siempre tenía tiempo como pensándolo hacer y justamente por lo que hice ayer mi primer tatuaje que vi que tantas personas me comentaron y tantas personas estaban tan curiosas de saber qué me hice por qué y que si me obligaron o esto, lo otro entonces dije, ¿por qué no? creo que es una oportunidad perfecta para hacer un video hablando con ustedes además que quiero hacer esto más seguido quiero... tengo pensado muchas cositas estoy trabajando en muchas cositas este, entonces involucra mucho esto sentirme como más abierta con ustedes y tener como conexión directa y me conozcan realmente así que dije, ¿por qué no? voy a conversar con mis amigos y les voy a contar todos los detalles quería hacer un pequeño disclaimer de todo esto es que amigos gracias a Dios soy una mujer hecha y derecha aunque a veces en fotos parezco que tengo 13 años gracias a los genes de mi mamá no, no los tengo y siempre he sido una mujer muy enfocada y con lo que quiero realmente con mis decisiones las respeto demasiado con las decisiones que yo tome siempre desde chiquita desde chiquita siempre he sido así una cosa que mi mamá me dice no, pero es que tú desde chiquita siempre fuiste súper decidida y es verdad yo siempre he sido como sí, muy decidida a lo que yo quiero hacer entonces a veces hay personas que me dicen Sharon, mete por la izquierda pero uy, si mi corazón y mi mente me dicen mete por la derecha me voy por la derecha así me meto un trancazo o así pase lo que pase me meto por la derecha porque si no lo hago después no me lo puedo perdonar a mí misma de que no hice lo que yo pensaba a veces sí, me meto el trancazo pero a veces tengo razón yo siento como que el universo y tu energía y todo a veces te lleva al camino donde tienes que estar o a lo que tiene que pasar así que cada decisión que yo tome que yo tomo es estrictamente por lo que yo pienso obviamente respeto respeto 100% las decisiones de otros los consejos soy una persona que me gusta aprender mucho y tomo muchos consejos pero si es algo que yo quiero hacer para quitarme esa idea de la cabeza es bien difícil así que bueno dejándolo así dejando claro que fue mi decisión totalmente sin que nadie ni nada ni nada me dijera hazlo o me obligaron o me sentaran en la silla les comento todo primero que nada siempre me quise hacer un tatuaje siempre estuvo en mi mente sabía que me iba a hacer uno no sabía qué o cuándo pero siempre en mi mente la gente me preguntaba y yo decía sí algún día voy a tener uno no sé no sé cuántos pero sí lo voy a tener por mi carrera de modelo en televisión y cualquier cosa tampoco es que puedes hacerte una cosa extravagante porque nunca sabes qué es lo que puedes hacer entonces es bien incómodo como en el set como que te maquillan la cosa así que bueno no había buscado el momento perfecto indicado y tampoco sabía qué era lo que realmente quería hacerme en esta semana sabía que iba a venir un amigo por cierto Javi que es el artista que me lo hizo es increíble y no lo podía hacer en mejores manos porque de verdad que él me da una confianza increíble esta semana estuve como que súper decidida o sea fue una cosa que me entró por dentro que dijo es el momento o sea no es como la gran cosa o el a lo mejor si estás viendo este video y tienes como ya está todas y pensé así como que ay qué ridícula esta pero para mí es una cosa bien grande amigos y más si yo le tengo pavor a las agujas o sea pavor y no tener miedo y sentirme totalmente serena y decir me lo voy a hacer me lo voy a hacer entonces dije ok ¿qué me hago? para mí lo más importante es algo primero que signifique algo muy grande para mí que me traiga serenidad que me traiga paz y el significado para mí lo más importante es el significado entonces dije este estaba pensando y no sé por qué hace poco estuve en Roma y tuve la oportunidad de visitar muchas iglesias de visitar el Vaticano este la Basílica y todos estos lugares y tenía como cada vez que yo veía algo de un ángel me producía una serenidad y un sentimiento demasiado grande entonces yo dije quiero cuando se me pasó la cosa por la cabeza de hacer algo referente o asociado a ángel a un ángel yo dije wow o sea sentí como algo en mí que dijo sí tiene que ser eso o sea porque otra cosa no 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 me produjo la misma sensación entonces dije sí tiene que ser algo algo con esto entonces estaba pensando que primero pese unas alitas y eso este no voy a decir que un ángel simplemente por el hecho de que fui a estas iglesias y me gustó la imagen hay demasiadas razones hay tantas razones por las cuales decidí decidí hacerme un ángelito les muestro que no les había mostrado está muy rojo obviamente este está muy 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 rojo y va a cambiar pero este es un cupidito no pensé un cupido de primera mano esperen que está pasando un sonido de la grama ya no pensé un cupido así si no estaba viendo angelitos primero porque yo tengo un life motto que siempre comparto y siempre digo en todas partes que dice se luz en la tierra be light on earth que para mí es súper importante porque significa trata de ser lo mejor que puedas siempre trata de ser trata de traer luz en la vida de otros trata de compartir amor ser lo mejor que puedas ser que toques vidas que dejes como esa sensación de que cada persona que te conozca diga como que wow ay vi un bicho me asusté que diga wow o sea qué bonito cuando alguien dice no es que ella es un ángel o él es un ángel o sea eso yo creo que es lo mejor que tú lo puedes decir a una persona creo como que es la cosa más hermosa del mundo así que definitivamente dije tiene que ser un ángel este y cuando vi este cupido me encantó porque me encanta el arco y flecha y no específicamente porque se ha cupido sino que me encanta el arco y flecha como el símbolo como de repartir amor siempre y yo no sé si pueden obviamente no pueden ver después le paso una foto pero aquí en la flecha de la punta es un corazón le dije que quería un corazón porque quiero como siempre repartir amor siempre y que eso sea lo más importante y que cada vez que lo vea me transmita como Sharon sé la mejor versión de ti misma y repartir amor siempre sin importar la circunstancia o sin importar a quién o dónde así que bueno para mí eso es lo más importante y amigos sí ya esto es lo que tengo que decir no tengo que decir más nada este gracias por estar pendiente por las personas que me escribieron preocupadas nadie me obligó nadie me dijo que me lo hiciera yo solita decidir y bueno estoy muy feliz porque realmente siento que es algo que se parece mucho a mí o sea que es algo de mi vida que me gusta mucho y espero hacer esto más seguido hablar más con ustedes así que bueno nos vemos pronto un beso un beso un beso un beso un beso un beso un beso